Muy buenos días, buenos días, buenos días, República Dominicana, buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más, a una edición más de su espacio deportivo de preferencia, el tren mañanero deportivo que no se detiene, acaba de iniciar su curso. Súbanse todos los pasajeros, aún hay asientos disponibles. A Dios las gracias por permitirnos estar una vez más con todos y cada uno de ustedes a través de estas ondas hercianas de cdnradio.com.de hoy, la página web y por supuesto la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, para la 89.7 en toda la región norte y la 89.9 para la zona de Punta Cana. David Terrero, un servidor, Satosky, Terrero, Jansen, Pujol, Celicero, González, Máximo Díaz, ahí está el señor Dilcio Matos, el encargado de que todo salga bien a través de la página web y nuestro nuevo compañero, ¿cuál es su nombre? Discúlpeme que... Juan Carlos García. Juan Carlos García, quien está en sustitución, ¿verdad? O asistiendo al gran Alexis Rojas, quien se encuentra en los Estados Unidos de América de vacaciones, ¿eh? Así nos dijo Dilcio. Sería bueno que comprobemos eso de la versión oficial de Alexis. No es por dudar de Dilcio, sino para que él nos informe desde el lugar de los hechos, ¿verdad? Donde se encuentra, para que nuestra gente, sabemos que son muchas las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, pues pueda darle un saludito allá a este gran técnico que lleva aquí mucho más que mañana deportiva y eso que ya cruzamos la franja de los 15 años. Así es que muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, siendo las 7 y 5 de la mañana siempre. Comenzamos el día realizando la mejor de las recomendaciones, ¿eh? Usted, para nada. Usted no puede iniciar el día con el pie izquierdo, como decimos en buen dominicano. Bueno, recuerde que para tener un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's. Relleno de bacon, salchicha o jamón con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces. Disponibles de lunes a viernes de 7 a 10.30 de la mañana. Sábados y domingo agregamos media hora más, de 7 a 11 de la mañana. Si usted quiere una ensalada baja, si usted quiere una hamburguesa a propósito de las famosas teriyaki, si usted quiere, puede disfrutar de algún apple pie, de algún, ¿eh? Esos sabrosos, aquellos que le gustan las meriendas y demás, señores, esas papas fritas de Wendy's son fenomenales. Cualquier momento del día que usted necesite, pues, ingerir alimentos, usted puede cursar, usted puede, pues, ir a las sucursales de Wendy's, que desde ya están abiertas a sus órdenes, a su disposición. Así es que, ya saben, Wendy's está para ustedes. Un saludito, entonces, rapidito a nuestra gente, que nos reportan sintonía como cada día, aún antes de que el sol, pues, haga presencia en nuestros días. A través de nuestra cuenta de Instagram, siempre reporta sintonía. Vamos a ver quiénes están por aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En nuestra cuenta, Gerardo Toledo siempre reporta sintonía. Russell Vázquez, déjenme ver, déjenme ver quién más. A Mauri Cuevas siempre reporta sintonía. José Vido, gracias por la sintonía. En nuestra cuenta de Instagram, que tenemos un poquito botado a nuestra gente de Instagram. Richard Herrera, Eddie Colón, el ingeniero Juan Trinidad, Guarda Ramos también en sintonía. Joel Guzmán de Tiempo de Vázquez, hermano mío, un abrazo. ¿Quién más reporta sintonía? De Francis Caraoque, Carlos Julio Reyes Marrero, Rafael Paulino. ¿Quién más reporta sintonía? Vamos a ver Luis Saracena, como siempre, Adalberto Espinal. Freddy Santana, ese es un hombre que, pues, vive en la Isla del Encanto, pero que ha estado de vacaciones en Londres. Y desde Londres, atención, desde Londres, sintoniza este espacio Mañana Deportivo. Así es que contamos con un público fiel, leal, como dice Jansen, cautivo, ¿verdad? Que no importa el lugar del mundo donde se encuentren, siempre están en sintonía con nosotros. Aquellos que viven aquí en Cristo Rey, que siempre nos llaman, en Sánchez de la Fe. Aquellos que desde Santiago también nos llaman. Un fuerte abrazo desde Baní. La verdad es que somos toque de queda a nivel nacional. Y eso, ¿verdad? Ahora, principalmente, se lo debemos a Dios y, en segundo lugar, a todos y cada uno de ustedes por mantener la sintonía durante 15 años con este Espacio Mañana Deportivo. Muchísimas cosas, muchísimas cosas que hablar, ¿verdad? En el ámbito deportivo, tanto nacional como internacional, continúan nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues, haciendo de todo, haciendo de todo, básicamente. Y, pues, ayer nuestras chicas, recuerden que habíamos comentado que iban por el oro. En el día de ayer, partido que inició a las 9.30 de la noche, hora dominicana, pues, nos enfrentábamos a Islas Vírgenes. Yo quisiera ser honesto, a la verdad es que no es verdad que ningún equipo que llegue a las finales son unas pajuilitas, unas palomitas de maíz. No es fácil, pero me impresionó el nivel técnico de Islas Vírgenes. De verdad que sí. En cuanto al nivel técnico, ellos, pues, se mostraron superiores a nosotros. Cometieron mucho menos errores que nosotros. Nosotros perdimos muchos balones, fallamos tiros cerca del aro. Y eso yo se lo acuño al cansancio, porque venían de un partido bastante disputado contra Cuba 24 horas antes. Y no es que 24 horas después se presentan a la cancha. Hay un proceso de preparación. Y, pues, creo que nos afectó el cansancio. Independientemente del cansancio, pues, dimos buen partido, el cual se definió básicamente en los minutos, en el minuto final. Fue que se, pues, que se definió ese partido de baloncesto. Y, y nada, yo de verdad que felicito a nuestras chicas, felicito a nuestras chicas por todo lo que hicieron en favor de nuestra selección femenina. Muchos no pensábamos que iban a tomar ni siquiera una plata. Y, pues, obtuvimos el segundo lugar. Monsac, pues, dio todo lo que tenía. Se notaba bastante cansada. Pero una gran carrera para la que próximamente será exaltada el Salón de la Fama de la República Dominicana. Un muy buen nivel, señores. Yo decía, viendo ese partido, decía, guau, pero es que Islas Vírgenes tiene una chica con sangre Kerry. Desde donde sea la tiraba y la metía. Y, y nada, nos quitamos el sombrero ante esa delegación de, de, de Islas Vírgenes. Y aplausos, es Mary Martínez, grandiosa. Falló algunas cositas, pero repito, yo personalmente se lo adjudico al cansancio grande. Mary Martínez, ahí, señores, venía de una lesión también, pues, una de sus compañeras. Me parece que, guau, Morant se llamaba, o el apellido de ella, que venía de una lesión. Por eso no participó en, en la semifinal. Y, bueno, gracias a Bala, Alberto Zavala, cubano, que ya él dijo, yo soy dominicano, yo estoy aplatanado, esta es mi patria. Gracias por todo el esfuerzo, gracias a todos los asistentes. Y, pues, nos llevamos plata en ese sentido. Otros atletas, pues, que nos regalaron medallas en el día de ayer. Cristian Pinales, en la modalidad de boxeo, 80 kilos masculinos, pues, se llevó la medalla de oro. Cristian Pinales. Alexei de la Cruz, en el boxeo también, en la modalidad, en la modalidad de boxeo, 63 kilogramos masculinos, pues, se llevó también el oro. Oigan esto, dos oros, Cristian Pinales y Alexei de la Cruz, cosa que hablábamos ayer, la importancia de obtener oro, ¿verdad?, porque es el metal de mayor valor. María Moronta, pues, en el boxeo, 66 kilogramos, se llevó plata, ¿eh? Así es que nuestra jornada del día de ayer fue grandiosa. Miguelina Hernández, completando ya la jornada de los medallistas, se llevó bronce. Y, déjeme ver, en gimnasia artística, Andrés Nin Reyes se llevó oro. Tres oros, tres oros, repito. Cristian Pinales, en boxeo, en los 80 kilogramos, Alexei de la Cruz, en el boxeo, en los 63 kilogramos, se llevó oro. Y, pues, este chico, Audris Nin Reyes, se llevó oro. Tres oros en la última jornada de los centroamericanos y del Caribe. Grandiosa jornada para la República Dominicana. Tres oros, una plata. Tres oros, dos plata, perdón, María, y, pues, la selección de baloncesto femenina. Tremenda jornada para la República Dominicana en los centroamericanos y del Caribe. Quedan algunas cosas por definir. Queda todavía el softball. Queda también, pues, el baloncesto, que parte hoy. No conocemos los 12. Creo que ya no voy a hablar de eso. No voy a desperdiciar mi tiempo. No por el hecho de no conocer, sino porque se ha vuelto ya, si se quiere, una costumbre. El hecho de dar a conocer de manera tardía, independientemente de lo que sea. Yo entiendo que no, en esta era de la comunicación, y aquí es un consejo que quisiera darle a nuestra familia de Fedombal. Yo pertenezco a la familia, aunque no directamente, porque todo el que está involucrado en el baloncesto pertenece a la familia D. Es un consejo a nuestra gente. En esta era de la comunicación, es un craso error no comunicar. No hay excusa para no comunicar. Usted puede hasta, fíjate, el comunicado de Luguelín. Fue, no sé si ustedes se percataron, no sé si ustedes se fijaron. Fue una nota de un teléfono. A través de una nota le escribió, le hizo un print screen, una captura de pantalla, y ya. Ese es mi comunicado. Entonces, caramba, en un país donde el baloncesto está en crecimiento, con un crecimiento vertiginoso, a nivel nacional, donde el baloncesto está consultando tanto la atención de la gente, ¿por qué no comunicar? Ahora, tuvimos que enterarnos que si fulano no va, que si fulano no va, bueno, porque está lesionado, o porque, bueno, que está. Suponer. Señores, Francia ya dio los doce del mundial. Del mundial. Ah, no, que no nos podemos comparar con Francia. Por favor. Por favor. Son elementos comunicacionales. Entonces, repito, en la era de la comunicación, es un craso error no comunicar. Tomar como pretexto de que no tenemos tiempo para, ¿a quién le van a venir con ese? En la era de la comunicación, donde usted escribe doce nombres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, en una nota, la envía por los grupos y ya. Y ya. Es tan difícil decir, fulano no va. No. Tenemos que quitarnos ahí esa mentalidad, por favor, de que, bueno, es que si nosotros decimos que fulano no va, entonces el público se va a disgustar y va a comenzar a decir, olvídense de eso, que la gente va a comentar, va a murmurar, va a criticar. El que critica, va a criticar como quiera. El que critica, si sube la gasolina, va a criticar. Si la bajan también, bueno, porque en vez de bajarle dos pesos, esa es la naturaleza. Ahora, el que va a apoyar, va a apoyar como quiera. Así es que es un consejo para nuestra querida federación de baloncesto. Por favor, no cometamos, o no sigamos cometiendo el error de no comunicar. La comunicación es básicamente el vehículo para la buena relación entre dos personas. Punto. El fútbol, ¿hace cuánto lo mandaron para el Mundial Sub-20? Estos son los convocados, estos son los que van. Entonces, es la metodología. Si es que un abrazo para nuestra gente de la federación, los encargados, no quisiera acuñarle todo este error, todo este berenjenal a una sola persona y decir, fulano de tal tiene la culpa. No. El que esté encargado o los encargados, pues por favor, pónganse la pila en ese sentido. Pues para pasar rapidito entonces a otros acontecimientos, ¿verdad? En el béisbol, ayer, pues otro dominicano colocó la bandera en todo lo alto. Domingo Germán, primer dominicano en la historia del béisbol de las grandes ligas que lanza un juego perfecto. Dice un amigo de manera jocosa, dice Carlos Ortiz, juego perfecto sin grasa. Caramba, Carlos. Nada, fenomenal, fenomenal. Ayer este muchacho, Domingo Germán, un respiro para su temporada, porque no la había estado pasando de la mejor manera. Y, pues, ayudó a los Yankees a una victoria 11 carreras por cero sobre los atléticos de Oakland. Nueve entradas, nueve ponches. Fenomenal. Y, pues, con esa actuación, Domingo Germán redujo su promedio de carreras limpias a 4.55. Hizo lo que quiso con los atléticos de Oakland, como yo siempre digo, el equipo de Sospulchata de las grandes ligas. Y, caramba, uno decir que ha sido el primer lanzador en la historia del béisbol de las grandes ligas. Juan Marichal no lo hizo. Pedro Martínez no lo hizo. Edison Volquez no lo hizo. Liriano no lo hizo. Los grandes lanzadores de República Dominicana no lo hicieron. ¿Lo estoy comparando? No. Estoy destacando el presidencial. ¿Qué tan grande ha sido esta hazaña, esta proeza? Algo que los Yankees de Nueva York también necesitaban. ¿Verdad? Porque los Yankees han estado tambaleando. Y, pues, tremendo. Tremendo. Ayer nuestro, pues, Domingo Germán. Otros dominicanos destacados en la jornada de ayer del béisbol de las grandes ligas. Pues, la otra cara de la moneda fue Cristian Javier, quien en cuatro entradas permitió ocho imparables, seis carreras todas limpias. Pues, solo ponchó a un bateador, un boleto, y, pues, le conectaron dos cuadrangulares. Brian Abreu en ese partido lanzó una entrada con dos ponches. José Ramírez, perdón, se fue de 3-2, remolcó 5, conectó su cuadrangular número 13, 13 de la campaña. Edmundo Sosa conectó su cuadrangular número 5. Ezequiel Durán conectó el 11 de 4-2 con dos remolques. Leó de Itaveras de 5-2. Recuerden que yo decía hace unos días que es un lujo para Texas tener a un séptimo noveno, a un octavo noveno bate, bateando cerca de 300 o 300. En el caso de Ezequiel, pues, sí ha estado sobre la franja de los 300. Leó de Itaveras de 4-2 con los 2-98, prácticamente en 300. Así es que es un lujo que ningún equipo de las grandes ligas tiene. Pues, para continuar con actuaciones de dominicanos ayer, Rafael Carita Devers de 4-2 conectó su cuadrangular 19. Cuadrangular 19. Carlos Santana conectó su octavo cuadrangular de la campaña. Eli de la Cruz de 6-2. De 6-2. Y, pues, básicamente terminó ese partido. Harto de sodio. Harto en buen dominicano. Sí, claro. Tres sopas le dieron ayer. Llenito de sodio. Ese fue para el dogado. El señor Eli de la Cruz, que aquí también lo dijimos recientemente, es un free swinger. Es un muchacho que pocas veces espera como es paciente. Eso es algo que tiene que desarrollar, típico de la mayoría de novatos. Así es que Eli de la Cruz de 6-2 con tres sopas. Ayer, Lloyd Jiménez conectó su décimo cuadrangular de la campaña. Y, pues, un dato interesante para aquellos que llevan anotaciones. ¿Cuántos dominicanos podrían dar 25 o más cuadrangulares en esta campaña? ¿Cuántos dominicanos? Para, pues, darle los dominicanos con mayor cantidad de cuadrangulares, para informarles, Rafael Carita Devers, 19. Atención, Devers. Marcelo Zuna, 16. Teóscar Hernández, José Sirí, Ketel Marte y Fernando Datis Jr. con 15. Juan Soto con 14. Y José Ramírez, 13. Tentativamente, tenemos ahí uno, dos, seis, ocho dominicanos que estarían atravesando la franja de los 25 cuadrangulares. Yo veo eso como fenomenal. ¿Atravesarán? ¿Pasarán la franja de los 25 cuadrangulares? Yo creo que sí. Aquí el que menos tiene hasta este momento es José Ramírez con 13 y Juan Soto con 14. Y sin lugar a dudas, si por talento es, estos muchachos estarían, pues, cursando la franja de los 25 cuadrangulares. Tenemos en la línea telefónica al señor Máximo Díaz. ¿Verdad? Vamos a darle los buenos días de inmediato a Máximo, quien recuerden que está en un proceso de recuperación exitoso hasta el momento. Buenos días. Buen día, buen día, David. Buen día, Dilso. Buen día, AJJC. Es el nuevo apodo de Juan Carlos. Sí, hay que poner el nuevo apodo de JC. Nuestro técnico. Ahora sí, Alexi Rojas. Yo te puedo confirmar que Alexi Rojas sí está en los Estados Unidos de Norteamérica. No, no. No, pero no era dudando de Dilso. Si no, era para saber exactamente, para que nuestra gente le dé su cariñito. Sí, no, no, no. Ya tenemos los contactos. Ya lo dije, ya lo dije. Ya lo dije. Mira, hablando también sobre el tema que te has mencionado con respecto a Domingo Germán. Mira lo que son las cosas de la memoria corta, de lo que es ser un profesional. Domingo Germán venía de ser apabullado con 10 carreras en 3 episodios. Es decir, que fue criticado en su momento porque lo dejó tanto tiempo. Sin embargo, el que analizó la serie en ese sentido se dio cuenta de que el bullpen que él no colocó tan temprano fue el que le permitió mantener una serie que quedó empatada entre Texas y el equipo de los Yankees. Es decir, los Yankees ganaron dos de esa serie. Entonces, fue principalmente por el piqueo, por el relevo, que los ayudó notablemente. Entonces, para que la gente vea lo que a veces tienen que hacer los dirigentes y el sacrificio que tienen que hacer los dirigentes precisamente para poder mantener una rotación estable que tenga que ver con los relevistas. Entonces, ahí era una gran proeza. La gente dirá, bueno, fue contra Oakland, pero es un equipo de grandes liga. Sí, claro. Es un equipo de grandes liga. Es decir, eso no se puede minimizar en ningún aspecto porque son nueve los jugadores que están en el terreno y Oakland no termina con cero y 162 derrotas. Es decir, que Oakland gana partidos y le gana partidos a diferentes equipos. Inclusive, le hemos visto que Oakland le dio un buen juego en una serie a Tampa, que es uno de los equipos más destacados en esta temporada. En fin, a ciertos equipos le ha dado ciertas sorpresas. Entonces, hay que destacarlo. Esa es buena actuación de Domingo Germán. Modestidad aparte, es como un despertar para los Yankees porque hacía rato que los Yankees no anotaban 11 carreras en un partido o cifras dobles en un partido, ya que después de la salida de George, ese equipo ha mermado notablemente lo que es su ofensiva a tal punto que vi o escuché unas estadísticas relacionadas con la George en el terreno y sin el terreno, en el que el George, cuando está en el terreno, los Yankees anotan por lo menos unas cinco a seis carreras por juego. Ese es el promedio. Y sin embargo, cuando no es a George, es solamente tres carreras. Es decir, que yo te puedo imaginar la valía de ese muchacho para ese equipo de los Yankees de Nueva York. Y no tan solo por lo que puede él aportar de manera personal, sino que también eso concita cierto temor a los lanzadores, le lanzan con cierta cautela y eso hace el que está detrás porque vea mejores lanzamientos. En el caso de Stanton, quien esté detrás, pero eso la verdad es que le cambia el panorama completamente a cualquier lanzador. Vamos a darle los buenos días al señor Jansen Pujol, quien está con nosotros. Buenos días, David. Buenos días al ingeniero Máximo Díaz. Me alegra escucharle, ingeniero. Espero que continúe todo viendo en popa con su proceso de recuperación, ¿cómo va Jesús? Vamos bien con Dios, vamos bien con Dios, con Dios, siempre con Dios primero. Qué bueno, qué bueno. Esperamos que eso continúe así. Dircio, socio, ¿cómo es el nombre suyo? Juan Carlos, a toda nuestra audiencia. Y unos buenos días muy especiales para el amigo que en estos días llamó sobre los ricos del mando. Le dedico el programa de hoy a... No, no, no se lo dedique. Yo sí, claro. Yo lo dedico a él completamente. Este y lo que ven. Porque la gente cree que Dircio que lanza es fácil. La gente cree que... No, señores, miren. Un manager tiene muchísimas responsabilidades. Lo primero es... Lo primero es que tú, el que tiene su uniforme, come con sal. Pero es normal. Al igual que usted y que yo. Y a ellos se le enferman los hijos. Es la mujer de pelea. Como me dijo a mí que en Griffey, en el 98 me dijo eso a mí. O sea, a mí igual que a ti, a mí me dan cólico. Me dijo otra palabra. Como estamos a zona 7 y 26. Él me dijo así, me dan cólico, me duele la cabeza, a mí una mujer me pelea, que hay que ayudar con los muchachos, etcétera, etcétera. Entonces, tú irás a rendir para allá. O sea, nada. Eso... Vamos a dedicar el programa de hoy. Tiró su juego perfecto. Y no me ven... Por favor, me ahorran eso de que fue a Oakland. No, no, no. Me ahorran eso. No, no. Porque Oakland es un equipo de grandes ligas. Y el mismo Oakland que ha ganado unas cuantas series recientemente. Hasta con un toque. Hasta con un toque hacían un daño. Eso es perfecto. Primer dominicano en la historia que lo hace. Y ya David mencionó un sinnúmero de nombres ahí. Ocho hemos tenido, si no me equivoco, que han logrado el no-heater. El no-heater. Pedro trabajó una vez nueve entradas perfectas. En el décimo creo que B. Robert le dio un imparable de rompió el juego perfecto. En fin. Eso... Pedro no tuvo un no-heater en su carrera, por ejemplo. Y el dato, un dato que es curioso, que los que han tirado de juego perfecto con los Yankees, el nombre es Condé. Ahí sí. Don Larson, David Wells, David Cohn, y ahora Domingo Germán. Qué coincidencia. En la transmisión después del partido, él le dedicó eso, parece que alguien muy querido de él falleció. Él dijo ayer, hace dos días, y que el día previo de su salida estaba, inclusive sentía más, estaba llorando por esa persona que le agradecía bastante. Y le dedicó a él su logro. Así que, qué bien. Y nada, me imagino que ahora Aaron Boone sea amigo de Domingo Germán. Pero nada, para eso estamos nosotros aquí, verdad, para que usted vea en una muestra tan corta de tiempo cómo las cosas cambian. Y fácilmente que ese mismo Oakland, anótono de hoy, hoy lo mata. Fácilmente que ese mismo Oakland, cuando lo vuelve a ver a lo que juega el mal, lo suena. Porque esa es la pelota. Ese es el béisbol. Correctamente. No más, no menos. Esa es la realidad. Me sumo a los comentarios que usted expresó al principio con los logros de nuestros atletas. Nuestros muchachos hacen de tripas corazón. El que ha estado en una villa olímpica en un momento determinado, yo lo hice hace muchos años, eso ha variado, ha cambiado. Estamos menos mal, estamos mejor, como usted lo quiera ver, pero como quiera, el atleta dominicano tiene que imponerse a muchísimas adversidades. Así que esperemos que siga llegando más oro porque al final lo que tú quieres es acercarte a esas 25 que en un momento ganamos. Y obviamente el deporte cubano no es lo que era hace 10 o 15 años. Cuidado si los Panamericanos de 2003 de ahí para acá han cambiado la cosa con el deporte cubano. Porque antes tú decías en boxeo hay 10 medallas, 12 son de los cubanos. Y pues Colombia, Venezuela, han ido ganando terreno en ese sentido. Pero para nuestros atletas medalla que llegue, medalla que yo lo felicito, lo celebro. Hay casos especiales que tú dirás, bueno, el veterano es él, este quizá debió tener un mejor papel. Pero eso tiene que verse a lo macro. Correcto. O sea, con las federaciones, con la dirigencia olímpica, con la cúpula del comité olímpico. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se invirtió? ¿Qué programa se buscó? ¿Cómo se evaluó? ¿Qué proceso de eliminación se hizo para llegar ahí? ¿Qué trabajo de avanzada? Eso no es tan sencillo como sentarnos a criticar o a decir, ah, no, fulano esto o lo otro. Y por ejemplo, esa medalla de plata de baloncesto femenino tiene un valor. Yo estoy de acuerdo con David. Nadie le esperaba y como se fajaron las muchachas hasta el final, dándolo todo, dejando todo en cancha, tiene un peso específico y vale mucho. Y esa imagen de Monsá con ese canasto contra Cuba es algo que uno no va a olvidar por el momento. Y Monsá que lo estaba dando todo, lo estaba dando todo definitivamente. Vamos a tomar esta llamadita del señor Satosky Terrero quien por causas ajenas a su voluntad no pudo estar aquí en cabina, pero está en la línea telefónica. Buenos días. Saludos, David. Buenos días. Buenos días, Janssen, Máximo, Dilcio, JC. Dice el ingeniero que eso es un apodo, pero eso no es un apodo, ingeniero. Eso es un... Es un... No, ahí se fue. Se fue Satosky. Sí, sí. Llámenos de nuevo, Satosky, perdón. No se puede poner las dos juntas. Y con... Bueno, llámenos de nuevo, perdón, Satosky, porque Dice nos estaba diciendo como que se podían las dos, pero había... Hay que poner una en hold como para... Vamos, ahora sí. Ahora sí. Adelante, disculpa, Satosky. Sí, le decía que buenos días también a la amable audiencia de Mañana Deportiva. Estoy de acuerdo plenamente con la reiteración de Janssen a propósito de los comentarios de David, pero yo quiero ir Janssen, David, con su anuencia un poquito más lejos, tomando en cuenta eso que ustedes estaban hablando, y es algo que nosotros hemos dicho una y otra vez del tema del atleta dominicano, y de hecho hablamos cuando, David, el lunes, del confort y de eso, que cuando viene a ver si lo ponen con la condición de Estados Unidos no hacemos nada. Bueno, hemos hablado muchísimo de eso porque uno ha estado adentro de la vorágine, ¿verdad? Especialmente en atletismo, uno ha visto cómo son los entrenamientos de pesas, baloncesto, que no necesariamente todavía cuentan, aunque se ha avanzado con todo lo necesario, ojo, con todo lo necesario, es verdad, en cuanto a alimentación, en cuanto a vestimenta, en cuanto a instalaciones y todo eso, en fin, todo eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Ahora bien, de lo general a lo particular, tomando en cuenta eso que Janssen dijo, que David dijo, a mí me me molesta y estaba en proceso de confirmación, ojalá y sea todo lo contrario, anoche yo leí al periodista William Ice aclarando algo que para mí era tácito, pero wow, me tocaron por tercera. Sí, yo lo leí y me sorprendí. Audrey Nin Reyes, el gimnasta, que lleva cuatro medallas, ¿verdad? Se quedó con cuatro medallas incluidas, la más importante que fue la de oro, primero llegó una plata, luego llegó un bronce y luego entonces llegaron el oro y la plata nuevamente. Lo que William Ice, editor deportivo de Nuevo Diario, escribió en redes sociales es que el ministerio le va a pagar, o no le va a pagar, no quiero usar la palabra pago, le va a incentivar una sola medalla en vez de cuatro. Este no es el estilo del gobierno del presidente Abinader, esa tacañería, esa tacañería no le queda bien al ministerio de deportes ni a Francisco Camacho, especialmente cuando usted ve por ahí que hay gastos innecesarios, cuando usted ve un viaje de esto que hay veinticinco funcionarios, veinticinco empleados del ministerio de deportes. Yo prefiero cincuenta veces que se le incentive por cada medalla, por cada medalla porque se la ganó él individualmente. Pero claro. Y si usted no aclaró eso al momento de usted anunciar en su documento oficial o en su rueda de defensa oficial, no me venga ahora con ese toque por tercera. Yo estaba llamando... Satosky, ¿eso no fue para los deportes en conjunto que se dijo? Sí, eso es lo que... Sí, no, 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 porque se infiere que si es un deporte como el balonceto y es una medalla, bueno, incluso hasta más porque le van a dar más dinero. No, 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 te digo... Perdóname, te digo que yo recuerdo haber leído que si, por ejemplo, atletismo, que tú puedes competir en la 4x400 y en la otra. Entonces, si ganaban dos, se iban a ir al referente de la mayor medalla. Eso yo lo escuché con ese caso. Pero no lo leí con los individuales. No, porque se supone que si yo gano medalla en 100 metros liso y formo parte de la cuarteta 4x100, se supone que a mí me tienen que dar mi incentivo por mi medalla individual, pero se supone que la división, si son 500 mil, si son 400 mil, me toca una división, una proporción de lo que yo hice con la cuarteta. Eso se infiere, pero no es eso lo que estamos hablando porque que yo sepa, ninguna de esas medallas de Nin Reyes fueron ganadas en equipo. Pero eso es lo que te digo. Lo que te quiero decir es que de lo que se habló para reforzar tu comentario es de ese caso específico, no de los individuales. Exacto, por eso es que te digo que si usted no aclaró eso, en su puesta en escena, en su puesta en marcha, ese plan de incentivo, entonces no me venga ahora a salir por tercera. Yo estoy seguro que alguien le dijo a William, no, mira, no son cuatro, y William escribió, eso por eso yo estoy llamando a Manny López. Y sería bueno que lo llamen y aclaren eso, porque eso no es chulo. A un gobierno como el gobierno del presidente Abinabel, eso no le queda bien. Eso no le queda bien. Eso, la verdad, es que sería vergonzoso. Es un atleta meritorio. Sí, correcto. En un momento, Jansen, cuando ganó su medalla de oro, bajó mucho, y mucha gente se olvidó de él. Fue atleta de la año. Él estaba en el olvido y usted lo sabe, Jansen Pujol. Fue atleta de la año. Sí, en su momento, ¿verdad? Pero ¿cuándo hace ya de eso? No, a la verdad que si es así, pues sería vergonzoso como bien ustedes exponen. Sí, eso da como como cuerda. En buen dominicano da cuerda, porque cuando usted ve el gasto, la inversión del gasto por otro lado, y por cheles, porque usted le reúnen todas esas cosas y probablemente todas las medallas no le llegan a medio millón de pesos. ¿Calcula? Uno cincuenta por la de oro. No, pero hace su vida. Uno cincuenta por la de oro, ¿verdad? Cien por la por la doce plata, es así. Ya van ahí dos, tres y medio y setenta y cinco por la de bronce, ya estamos hablando de cheles, cuatrocientos veinticinco mil pesos. Exacto. Antes a un medallista se le daba incluso mucho más. Ahora, fíjese que los incentivos de ahora han sido los más bajitos en los últimos tiempos, en los últimos eventos. O sea, que también hemos dado un retroceso en ese sentido. Y repito, no me gustaría usar la palabra campaña, porque la palabra campaña es una imposición, pero yo creo que el dominicano que está escuchando mañana deportiva y hasta el que no sea dominicano debe escribir eso en sus redes sociales. Debe empezar a pedir, a implorar, ni siquiera exigir, ni siquiera exigir, ni siquiera quiero usar el término pago ni el término campaña. Remuneración. Vamos, 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 vamos a ser conscientes, señores. No estamos hablando de cinco millones de pesos, ni de diez millones de pesos. Y ese truco, es una truquería, esa es una actitud. Y Satosky, perdóname, y qué bueno que tú lo dices eso. Y menciona a los abrinín que en un momento estuvo en su punto alto, bajó y ahora volvió. Nadie se recordó. Entonces probablemente lo único que él se lleve sea eso. Y en diez años nadie pregunta ni diga nada. Pero claro, porque aquí es el dominicano, Jansen. dominicano, es así. Y ese es un muchacho que hay que valorar en su justa dimensión. De acuerdo. O sea, y Edwin Rodríguez, el presidente de gimnasia, de la federación, tiene que pelear eso, eso no puede ser. A mí me resulta como tiñoso, como tiñoso, como truco, como truco, no sé, como muy bajo, muy pobre, para un político, para un servidor público, viejo, que tiene tantos recursos, y que eso no le va a ser mella en nada, en nada. Sin duda, sí. Por ejemplo, si tú tienes una campaña como administrador de algo y tú dices, bueno, a los que ganan, tú no sabes cuánto es tu presupuesto. Tú tienes una proyección, pero tú no sabes si va a pasar esa proyección o si va a bajar. Por lo tanto, no es que tú digas, no, es que si le doy eso, me salvo del presupuesto. No, porque tú dejaste de incentivar tres medallas de pesas, según la proyección, que no se cogieron en estos juegos. Exacto. Y se debería tomar para ello. En los Juegos de Barranquilla, de 2018, y termina ahora con 16. O sea, tú, como quien dice, vamos a decirlo así, te ahorraste ese dinero porque se suponía que pesa y va a estar con 19 o con 20 por ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Presupuesto, no, porque tú no tienes presupuesto. Porque eso es al azar. Uno no sabe. Así tú puedes dar 100 incentivos, pero puedes dar 30 o no dar ninguno. ¿Tú me entiendes? Yo quiero que el pueblo dominicano, que los oyentes de Mañana Deportiva se manifiesten y que etiqueten a Francisco Camacho y que etiqueten al Ministerio de Deportes para que esa plegaria, ni siquiera campaña, se haga sentir entre la administración pública, en este caso, entre el Ministerio de Deportes. Sin duda. Eso era lo que quería comentar. Debo atender asuntos familiares muy importantes. Un abrazo. Bien. Un abrazo. Lo que se ve, ¿verdad? Es que es como que la letra, la letra pequeña del contrato, ¿verdad? Lo que nadie lee, lo que todo el mundo pasa desapercibido y que ojalá, pues, si tiene la intención de no incentivar por medallas individuales a este muchacho, pues puedan, pues, rectificar ese asunto. Máximo está ahí. Sí, 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 estamos por aquí. Yo creo que el tema que fue muy claro, lo que mencionó Satosky, yo creo que la palabra no podemos decir, yo estoy, tú sabes que yo soy muy directo con las cosas. Eso sería engañar, eso sería engañar porque eso es engañoso. Es decir, cuando tú me dices una cosa, estás afirmando otra. Entonces, lamentablemente, el ministro, el Ministerio de Deportes, yo creo que ha incumplido muchas cosas. La gente se le olvidó y Jansen, y Jansen que está ahí, recuerden que el periódico del Caribe, el año pasado, realizó un reportaje con el tema de la pista de atletismo que en el 2023 se iba a construir, ya estamos en junio. Exacto. Y no se ha hecho nada de la pista. Sí. Entonces, estamos prometiendo cosas, apostando al olvido y al final no se está realizando nada. Entonces, que se pongan las pilas, que se pongan las pilas definitivamente. Cuidado. Cuidado, sí. Ajá, sí. Todo sigue adelante, adelante. No, no, que cuidado, sí, eso sería una movida política, ¿verdad? Primero, allá ante el movimiento y cuando esté cerca de las elecciones, nosotros hicimos esto. ¿Cómo se estira, verdad? Movidas políticas. Cuando estemos cerca de los meses, bueno, tú sabes cómo es, cerca de los meses todo bien. Ah, hicimos esto, hicimos tal puente, hicimos tal puente, pero tres años y medio ese puente estaba desbaratado. ¿Tú sabes? Ya lo sabes. Tú sabes que a propósito de la palabra desbaratado que tú mencionaste, nosotros mencionamos un equipo que puede hacer un día que le tiraron un juego perfecto ayer, pero yo tengo un equipo, yo tengo un equipo que la gente va a retombar, que yo tengo como la percepción de que este año le van a tirar un pequeño nojiter. ¿A quién? A los padres de San Diego. ¿Nojiter a San Diego? Sí, así como tú lo oyes y sonará como... No, no hay que estar jugando para eso. Exacto, pero como está jugando, exactamente, pero como está jugando ese equipo que no batea, que no le da un coco, yo no entiendo ese equipo, ese equipo nada más de una carrera. Exacto. Ellos no están ligando. Exacto. Ayer dieron 10, pero no están ligando. No, ayer dieron 7. 7. Sí, anotaron 1. ¿Cuál de anterior que dieron 10? Sí, ese equipo está malísimo. ¿Cuál de anterior que dieron 10? Déjenme buscarlo para no... Esto es mañana deportiva con los auspicios de GG Motors, la goma y el tubo de los... 11 el día anterior. La goma y el tubo de los dominicanos, si no es GG, yo no la quiero. Desplácese en su motor, usted que, pues caramba, ese es un nuevo sustento, cuídelo, pero hágalo con GG Motors, la mejor del mercado por mucho. Por mucho. Distribuye GG Motors, la gran familia. Para que tengas un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's. Relleno de bacon, salchicha o jamón, con huevo y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que mereces. Disponible de lunes a viernes de 7 a 10, 30 de la mañana, sábado y domingo de 7 a 11, solo en Wendy's. En Farma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos, todos los días. Síguenos en arroba Farma Extra RD. Y recuerda que la vida es rica, 57 años alimentando generaciones. Todo lo que tiene que ver con fútbol en Mañana Deportiva, ya con el patrocinio de Rica y también apuestas, resultados, líneas y todo lo que usted necesite, hágalo en Juancito Sport. La jornada del día anterior, la del día, aquí en Mañana Deportiva, es siempre con el patrocinio de Juancito Sport, la banca de mayor prestigio en todo el país, una banca para fans. www.juancitosport www.juancitosport.com .do A propósito de los padres de San Diego, perdieron su cuarto partido de manera consecutiva. Perdieron los últimos dos de los nacionales, donde dijo Sander Bogal el domingo, pero ¿y cómo nosotros perdemos de Washington? Que no tienen aspiraciones para llegar a playoff, esos juegos hay que ganarlo, eso es delicado, eso tiene un, hay unas cuantas cositas en ese mensaje que le envió y entonces ahora en Pittsburgh, imagínese usted. Tres y siete los últimos diez para los padres de San Diego, entonces los partidos de ayer para darles los resultados de manera completita. Los robos de Cincinnati, no, perdón, Minnesota cayó a manos de los Bravos de Atlanta, tres carreras por cero, cuatro a uno a Washington sobre Marineros de Seattle, en diez entradas, Cincinnati venció once carreras por siete a los Orioles del Baltimore, siete a uno a Pittsburgh sobre los padres de San Diego, seis a una, Blue Jays de Toronto sobre San Francisco, cinco a dos, Milwaukee sobre los metros de Nueva York, seis a dos, Miami Marlins sobre el combinado de los medias rojas de Boston, si tenemos más partidos, ayer, diez a siete, Houston sobre los Cardenales de San Luis, diez a dos, Texas sobre Detroit, ocho a cinco, Philly de Philadelphia sobre los Cubs de Chicago, catorce a una, caramba, guardianes de Cleveland con cuadrangular de José Ramírez derrotaron a los Reales de Kansas City, nueve a ocho, Rockies de Colorado sobre Dodgers de Los Ángeles, a pesar del cuadrangular de Mookie Betts, quien está encendido, once a cinco, los Medias Blancas de Chicago sobre los Angels de Anaheim, once a cero, con juego perfecto de Domingo Germán, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Atléticos de Oakland, y tres carreras por dos, los Reyes de Tampa derrotaron a las Tiamantinas de Arizona. Ayer, la sacó Ezequiel Durán con Texas, está muy bien ese muchacho, él y Leod y Taber están dando, pues, plantando banderas con ese equipo de Texas que está muy, pero muy bien también, de las mejores ofensivas en la Liga junto con Atlanta, hay que reconocer el jorron diecinueve de Rafael Devers, la sacó ayer a uno de los veinte, líder entre los dominicanos, la sacó José Ramírez con bases llenas, el quinto de su carrera, y el broche de oro con ese juego perfecto de Domingo Germán. Mookie Betts dio el veinte, en un ratito, en un ratito, Mookie Betts, Mookie Lin Betts, yo tengo un dato, yo tengo un dato también, Marcos, Marcos, Marcos Lin Betts, Marcos con K, ok, ya, yo tengo un dato importante también, diga usted, oh, pero sucede que ayer vino una persona a visitarme, y estaba por los rados de la tiradente, y me dijo, ¿qué te llevo? y le dije, si tú estás cerca de Wendy, mira, yo quiero probar el de Terry Jack, ay, 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 Dios mío, pero qué cosa más buena, Michelle Aguilera, Dios mío, pero qué fue lo que ustedes hicieron, ay, qué cosa más buena, Dios mío, pero yo me, un de Terry Jack, ay, la hamburguesa, mire, Johnson, se lo dice, se lo dice el ingeniero que no le va a mentir con la comida, ese, ese, ese es bueno, a Michel, que tome apuntes ahí, y hágalo, de rigor, que los recibimos con las manos, En el caso, bueno tempranito toqué el tema de la comunicación y la federación, los muchachos de cancha entera, al final va Eloy y va Delgado, Jonathan Araujo, Luis Santos, no, no van, estos son los 12 que los muchachos de cancha entera publicaron, no la federación, los muchachos de cancha entera, quienes, verdad, en el caso de Augusto, está ahí cerquita de ellos, pero como no es una nota oficial de ellos, por eso digo la fuente, en este caso los 12 que publicaron ellos, déjeme ver, Andresito Félix, Jan Montero, Jelvis Solano, Víctor Liz, Rigoberto Mendoza y Gerardo Suero, sumados a Luis David Montero, está Juan Miguel Suero, Juan Guerrero, Antonio Peña, Jonathan Araujo, y Luis Santos, esos son los 12, sí, no, no, muy bien, ese equipo está bastante bien, bastante bien, los antes mencionados, pues no van por temas de lesiones, en el caso de Eloy, y en el caso de Delgado, de Delgado, correcto. Bueno, yo vi una hoja en la que sí estaban, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué hay de manera oficial. Una pausa es pertinente en mañana deportiva, regresamos con el Soberano Opina, primera tanda de llamada, comuníquese con nosotros, eso viene en breve. Gracias. 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 Gracias.